Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús Debo ofrecerles mis disculpas porque no pude en el día de ayer asistir al segundo día de la novena Pero Mamita María me ha traído con su mano, con sus brazos, me ha traído para hoy poder continuar Hoy haremos el segundo y tercer día de la novena Gracias a todos ustedes por la paciencia y la sintonía Gracias por siempre estar allí Por eso continuemos de la mano de nuestra Santísima Virgen María Ella, la que siempre nos protege La que siempre está intercediendo por todos nosotros Esa Madre hermosa y grandiosa Por eso, para ellas, para todas esas advocaciones Nuestra maternal, nuestra devoción a todas ellas Porque son y es nuestra Madre unida en todas esas advocaciones Queremos que nuestra Madre de la Candelaria Nos dé la luz, nos dé el progreso, nos dé la salud, el bienestar Para seguir de su mano, para que ella nos lleve al corazón de su Hijo amado Por eso, Madre hermosa, te veneramos bajo esa advocación de Nuestra Señora de la Candelaria Iniciamos con un corazón lleno de mucho amor hacia ti, Madrecita Por eso te decimos, Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre, Redentor mío Por ser vos quien sois Bondad infinita Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón De haberos ofendido También me pesa porque me podéis castigar Con las penas del infierno Animado con tu divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Para el perdón de mis pecados Amén Amén Y Amén Oración preparatoria Oh Virgen María Madre de la Candelaria En el templo presentas a Jesús Cordero sin mancha Te purifica según la ley Aunque eres Virgen Inmaculada En tus manos hoy llevas un sirio Que ni la noche Ni el tiempo apagan La luz divina de tu Hijo Que resucitará Míranos oh Virgen María Madre de la Candelaria Confirma la luz de nuestra fe Que vacila Y renueva nuestra débil esperanza Aviva en nosotros El fuego del Espíritu Santo Consuela a los tristes y afligidos Da justicia y libertad A nuestra patria Y condúcenos en la alegría Hasta el hogar De la Trinidad Santa Amén 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 Y Amén Día segundo Oh María Cuanto más has querido ocultarte Tanto más resplandeces Ahora en el cielo Por tu pureza y humildad En la tierra te confesaste La esclava del Señor Y en el cielo posees para siempre El imperio de todas las criaturas Oh Virgen bendita Alcánzanos de Dios El dominio perfecto Sobre nuestras pasiones Para reinar contigo En la gloria Amén Día tercero Oh María Tú que presentaste como ofrenda Dos palomas Símbolo de tu candor Y sencillez Y no presentaste Un cordero Porque contigo Llevas al cordero Sin mancha Que quita los pecados del mundo Qué mayor adorno Puedes llevar Que tu inocencia Y castidad Y qué mayor riqueza Se te puede dar Que ser La madre de Jesús Concédenos 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 que seamos Pobres de espíritu Y que poniendo en Dios Nuestra esperanza Consigamos Por tu intermedio Nuestra salvación Eterna Amén Nuestra señora Nuestra señora de la candelaria Te pedimos A través de esta novena Invocándote Siempre Siempre y venerándote Como madre de Dios Y madre nuestra Que mantengas en nosotros Esa luz Esa luz De la fe Y de la esperanza Que siempre podamos Confiar En tu hijo Que siempre podamos decir Jesús soy yo Confío en ti A través de ti Llévanos siempre Al corazón De tu hijo amado Danos la salud Su fuerza Y su fortaleza Para siempre estar A su servicio Para siempre Oír Su llamado Te pedimos Virgencita Por todas estas personas Que estamos haciendo Esta novena Para que seas tú La que nos ilumine Para que nos guíe Y nos ayudes En todo lo que te hemos colocado Amén De Dios tan querida eres Oh Virgen María Sé nuestro amparo En la vida Y en la muerte Nuestra guía Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Para todos los días Oh Virgen de la Candelaria Te damos gracias Madre y Señora nuestra Conscientes de nuestras debilidades Acudimos a ti Somos tus hijos Y nos ponemos en tus manos Haz que con tu poderosa intercesión Sea concedido Lo que solicitamos Y no nos dejes Sin tu amparo maternal Y cuidado Sin tu amparo y maternal cuidado Para que nos eduques Y logres hacer de nosotros Verdaderos hijos de Dios Amada Virgen de la Candelaria Haz que también Nosotros tengamos a Cristo En nuestro corazón Y así Tú puedas entregarlo A Dios Amén Amén Y Amén Querida Virgen de la Candelaria Nos reunimos junto a ti Traemos nuestra devoción Y nuestro cariño Acéptalo Madre nuestra Déjanos contemplar Tus virtudes Y enséñanos a imitarlas Que nos parezcamos a ti Cada día más Para agradar al Señor Como tú lo hiciste Y vivamos así En paz y alegría Y lleguemos luego A compartir contigo La dicha eterna De la gloria Amén Santísima Virgen de la Candelaria Ruega por nosotros Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santísima Virgen de la Candelaria Ruega por nosotros Y danos una santa Y noche Amén No se aparten Queridos amigos Gracias por estar allí Ya viene la Santa Eucaristía Bendecida noche para todos